Sí, señor, y la volvemos a presentar a la señora Rebeca. ¿Cómo está, mi querida? Muy bien, con Chana Tobá, Chana Tobá. Para todas, mucha alegría, para todas, mucha salud. Eso, lo importante es la salud. Eso, y haya paz en el mundo. Eso me gustó. Muy bueno, muy bueno. Para mi familia, para mis nietos. ¿Cuántos nietos tiene? Cuatro. Cuatro nietos. Dos parecitas. Dos hijos, dos parecitas cada uno. Muy bien. Qué ordenado, qué prolijo. Sí, totalmente. Dentro de lo que pudimos hacer, lo hicimos. Muy bien. Qué adelantado que tiene. Sí, qué bonito. Con el logo, uno de los primeros logos del programa. En unos años. Y muy rico lo que vas a hacer, Rebeca. Empezamos con los niches de papa, ¿verdad? Niche, kniche de papa. Niche. Con kniche. Arranquen de papa. Bueno, arranquen. Bueno, estoy en serio, quiero mandar saludos. Sí, pero mande saludos. A toda la colectividad. Sí, por supuesto. Que tenga un llanato va para lo mejor. Muy dulce, especialmente. Linda. Un beso muy grande a todos los de Maccabi, que es del club donde yo voy. A todos mis amigas. Muy bien. Y los de Acoaxi se van a poner mal. No, yo estoy de Maccabi. Muy bien. Para todos, que sea para todos. Bueno. Bueno, empecemos. Sí, empecemos. Rebeca. Hacemos con la masa. Sí. La masa de los kniche. Sí, ¿con qué harina de Maccabi? Con cuatro ceros. Ajá. Bien. Usted me lo dice como si yo supiera. Claro, como cuatro ceros. Bueno, harina de cuatro ceros. Ahora que tiene que hacer. Esta masa sirve para salado y para dulce. Perfecto. Así que primero haré para los kniche. Bien. Le colocaré un poco de sal. Perfecto. Bueno, bueno. ¿Cuánto es? ¿Una cucharada, por ejemplo? Sí, más. Sí, sale, sale. Sale, sale, sale. Oja, que tranquilo. Sale, sale, sale. Ahí está. Ahí va cayendo. Sal, 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 sal. Lo veo, lo veo. Bueno, un poco... Usted debe tener esas cosas de pasar la sal de mano en mano, ¿no? No. No, viste. La sabiduría de la bobe. Claro. No, por favor. Ahí está eso. Un poco de unas gotas de vinagre. Bien. ¿Por qué el vinagre? De revés. Esto es para estirar. Bien. Estira muchísimo la masa. Una gotita de vinagre. Un poco de aceite. Ahí va. ¿Aceite de girasol usas? Aceite de girasol, sí. Perfecto. Bien. Una clara de huevo. Ah, bien. Mirá. No yema clara. Muy bien. Perfecto. Clarita ahí adentro. A ver, está. Mire que clara que la tiene, ¿eh? Clara que la tiene Rebeca. Con la yema, después pinto los knichos. Perfecto. Con una gota de aceite. Mirá cómo le saca, ¿viste? Todo. Muy bien. Y va. ¿Qué más hay? ¿Qué más? Y agua para unir. Ahí está. Bien. Agüita, agüita. Bien. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo está todo ahí? ¿Cómo tiene que ser? Agua tibia. Agua tibia. ¿Y qué tiene el agua? No importa, no importa. ¿Querés que te la entibiemos en el microchata? Está, está, está. No, ya está. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir revolviendo. Sí, sí. Repetimos los ingredientes, bebé. ¿Cuánto de harina? Más o menos para un kilo de papa, que sería el relleno, sería medio kilo de masa. Perfecto. Para la masa. Harina 4-0, 4-0, sal, vinagre, una gota de vinagre, una gota, un poco de aceite y una clara de huevo. Perfecto. Yo si estaría en mi casa, le pondría soda. Ah, así de cifón. Claro. Bueno, yo le digo una cosa, siéntense, haganse, haganse, haganse cuenta que está en su casa, eh. Bueno, no importa, hoy no le pondemos soda, le pondremos nada más que el... Hoy no vino el sodero. Ya, por eso. Y si no, Rebeca, agua tibia. Agua tibia, se une la masa. Yo ya tengo la masa preparada, porque hay que dejarla descansar. Ajá. Perfecto. Yo siempre la dejo de un día para el otro, la hago la mañana para la tarde. Y nunca hago en el mismo momento. Muy bien. Rebeca, ¿y amasás hasta que te quede lisita? Sí, completamente lisa, se estira un montón, es hermosa para trabajarla esta masa. Y eso es por eso que hiciste el vinagre. El vinagre te ayuda a hacerlo más. Claro, el vinagre tira un montón. Te hago una pregunta, Rebe, ¿es parecida a una masa de strudel? Es para la masa de strudel, es la misma. Después para strudel se le pone azúcar. Bien. A la masa, no acá adentro. Perfecto. Después yo voy a prepararle, que lo he preparado para hacer strudel de dulce. Raro es porque yo tenía entendido que la masa para hacer strudel se hacía con té. No, el té es para arriba. Ah, es para arriba. Es para pintar. Ah, se pinta con té. Es para pintar. Es para pintar. No para ponerla de... No, la masa no. Bien. Buena vos. Qué tierna que se ve esa masa. Muy tierna, muy tierna. Está bueno. Bueno, vamos a dejarla en una bolsita. ¿Cuántos milles habrás hecho para estas fiestas? ¿Hiciste o no hiciste? Anoche comieron hasta... Bueno, y se llevaron. Y se llevaron. Porque cada uno se lleva a su pata. En mi casa siempre tengo plices, barenes, frescas. Esto es una receta que se hace siempre, digamos, ¿no? No hace falta las festividades. Yo siempre tengo. Vienen a mi casa y siempre hay. Siempre hay. Porque me gusta la cocina. Claro. Y te gusta la gaza. Yo me levanto a las 3, 4 de la mañana y me pongo a cocinar si no duermo. Claro. Sí, los vecinos me dicen que comen con cebolla a la madrugada. Claro, me imagino. Que ayunan con cebolla. A las 4 de la mañana y me pongo a cocinar la cebollita. Una ceña, una ceña. Bueno, ¿qué hacemos con ella? Vamos a dejarla descansar. Bien. Y vamos a... Ya tengo estilada. ¿Necesitas la masa nueva? Ya la tengo. La que está de la carita, sí. Claro. Bien, bien. ¿Y cuánto más o menos la dejás ahí en reposo? ¿Dijiste un día para el otro? Yo la preparo la noche para la mañana. A ver, la gorra de la heladera, la mesa bajo la cama. Adentro de la heladera. Claro, de la heladera, en una bolsita. En una bolsita. Si no, la tapo. Bien. Acá la tengo. Ahí estiradita ya. Para que no estirara. Claro. Ahí está. Y la vamos a terminar de estirar, ¿eh? Con el balón de la tirada. Primero vamos a preparar el relleno. Ah, bueno, bueno. Es claro, ¿eh? Pero yo te propongo que antes de avanzar con el relleno, mientras terminás de estirar la masita, nos vamos a una cosita, sí, cortita, cortita. Te presentamos el nuevo rollo de cocina Sus Extendencia. El primer rollo solidario hecho a base de fibras recuperadas con la máxima calidad y absorción de siempre. Comprando Sus Extendencia estás ayudando con 50 centavos a la Fundación Hospital Garrahan que lo va a destinar para la construcción del nuevo Hospital Día Clínico Oncológico. Sigamos la nueva tendencia y entre todos, ayudemos a los chicos del Garrahan. Junto a Sus Ex, hagamos un gran papel. Sus Ex, máxima absorción para cada rincón de tu casa. Que tenga buen puerto, condición humana, polvo, joyas, cuento, magia, se debe desaparecer. Grito león, ya la sierra se fue. El cielo es tu...